Hoy estamos en Deportes, eso es así, hoy terminamos el Mundial y todos somos argentinos. Después seguimos con la Liga Invernal de Béisbol Dominicana, la Lidón, definidos los que van a las semifinales. Águilas y baiñas, las estrellas orientales, gigantes del Cibau y tigres del Licey. Vamos a disfrutarlo en armonía como hermanos, como amigos, que gane el mejor por el Licey Campeón. Gracias.